Que Shanique Berman no le cree a Mario Besares y es que Paola Durante platicó acerca del día de ese suceso y dio fuertes declaraciones sobre este tema. Y es que Shanique le preguntó a Paola si había sido Mario quien puso a Paco y Paola obviamente dijo tajantemente que no. Y Shanique siguiendo con su duda le dijo a Paola ¿estás totalmente segura de que no lo hizo? Y Paola respondió algo muy fuerte pero que ya se sabía porque ella lo había entrevistado hace poquito y el chofer le había confesado que a él y a Jorge Gil le habían ordenado o les habían ordenado que dijeran que Mario había puesto a Paco y que si no lo hacían el chofer y Jorge Gil iban presos. Pero Shanique obviamente seguía con su duda y le dijo a Paola ¿pero tú cómo sabes todo eso si tú no estuviste presente? Pero Paola dice no tener dudas de Mario Besares incluso que le debe disculpas por haberse alejado de él y haberse alejado de todos para olvidar este tema. Pero Shanique sigue en su papel de periodista y sigue diciendo ¿tú crees que no lo puso? Yo no sé si quería sacar de sus casillas a Paola no sé si la quería hacer dudar pero estaba muy insistente y es que yo no sé por qué esta señora no le cree a Mario Besares porque dice que pudieron haberlo obligado a hacer esas cosas porque pues cuando te lo ordenan pues tienes que hacerlo y ya. Y yo la verdad pues sí le creo a Mario. Yo no sé por qué la periodista Shanique tiene dudas. Habrá que preguntarle del por qué piensa así, sus motivos tendrán. Lo que sí es que Paola dijo una verdad, muy verdad, que a Mario Besares incluso a ella los han juzgado muchísimo y no solo a Mario Besares sino a toda su familia, su esposa, hijos, amigos y demás. Pero esperemos que de aquí salgan demostrándole a la gente pues que son personas de bien. Y mientras tanto de Jorge Gil nadie sabe nada de él, solo que está haciendo marketing para empresas privadas pero lo que todos nos preguntamos ¿dónde está Jorge Gil? ¿por qué desapareció? No dicen por ahí que el que nada debe nada teme. ¿Tú qué piensas acerca de todo esto? ¿Crees que Shanique Berman tiene razones para desconfiar de Mario Besares? Te leo y te veo en el siguiente video. ¡Chao!